Música Namasté Ser Divino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien queridos seres divinos, vamos a comenzar con tu lectura del día de hoy. Déjame decirte antes, por favor Ser Divino, no te olvides de suscribirte al canal, de compartir este canal que está siendo de mucha ayuda al mundo, y lo digo sin vanagloria alguna. Generalmente yo siempre digo que cuando encuentres a un mentor o a un guía espiritual, o estés buscando una casa espiritual que te direccione en algún sentido, religioso o como te guste, siempre trata de encontrar personas que hablen de sus conocimientos desde la humildad. Por eso era que decía yo, sin vanagloria alguna, cortemos aquí. Va, va campana Ser Divino, porque si no me pongo a hablar y le salgo muy largo el preámbulo. Muy bien, va campana por favor Ser Divino, entiende que la campana es una vibración de alta frecuencia, una vibración que utilizo yo generalmente para limpiar la mesa, porque hago muchas lecturas, trabajo con muchas energías, trabajo con muchas entidades de luz, entonces para limpiar, para aplacar, para empezar, digamos de cero, limpio, purificado, la energía que sea auténtica para ti y que el mensaje te llegue al alma. ¿Por qué? Porque nuestro canal, tanto el de, digo nuestro porque es mío, y de mis entidades de luz, sí, de Clara del Oriente, Miguel del Oriente y mis guardianes, yo sé que repito mucho esto, chicos, pero Ser Divino, yo sin ellos no sería lo que soy, sí. Muy bien, la campana les estaba diciendo, me voy por las ramas, ya sé, me voy por las ramas, yo ya entendí. La campana, por favor, agradece por lo bueno y por lo malo que ocurre en tu vida, sí, porque tanto lo malo es un aprendizaje que debes aprender, es un patrón repetido que tú vienes repitiendo desde las vidas anteriores y vas a seguir repitiendo hasta que no lo sanes, sí, entonces presta atención. Entonces en el momento de la campana, utilízalo para agradecer. Gracias, 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 te concentras. Pedir nunca, no se pide en el momento de la campana, el momento de la campana es para agradecer. Cuando quieras pedir en una oración, en un rezo, en un mantra, en una meditación, por favor, no lo hagas desde la energía de pedir en la escasez. Por favor, me otorgan salud, por favor, me siento muy mal. No, 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 yo sé que tengo salud, yo sé que tengo amor, yo sé que valgo, yo sé, yo sé que tengo a Dios conmigo, yo sé que soy un ser divino y por lo tanto voy a hablarme a mí con mucho, mucho y mucho amor. Ahora sí va campana porque se ve que estoy bla, bla, bla. Va campana ser divino. Gracias, gracias y gracias. Muy bien. Vamos a ver qué mensajes tienen para ti en el día de hoy. Ah, a ver, mensaje para mi ser divino, por favor. Vamos a ver. Me están hablando de plenitud. Me están hablando qué carta va a salir con la plenitud. Ah, interesante. La primera energía es la nueva visión. Ok, es como, es como, es como una libertad. Ah, sí, exacto. Es como una libertad que quieres o que la estás buscando, sí, rápidamente y con intensidad. Es como que estás buscando algo auténtico y libre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me gustó, me gustó este comienzo. No está hablando de tanto de renacer, sino de libertad en algo. ¿Qué es? Vamos a ver. Clarifícame, por favor, eso. Cuando no salen las energías. Ah, yo digo, ¿qué será que se la traen, eh? Clarifícame, gracias. Uh, el mundo. Libertad para recorrer el mundo. Eso no sería literal, ¿sí? Se me está cayendo todo el hoyosén. Aquí cayó. Wow. El mundo y la carta de las vidas pasadas. Yo no sé por qué había hablado tanto en el principio de la lectura, pero tenía que ver con esto, con una libertad de lograr cosas o de superar o de redimir situaciones del pasado que no has podido redimir aún o estás en camino de hacerlo. Redimir, quiero decir, en un sentido de, eh, principalmente ser genuino contigo mismo y con las personas que tienes delante o con el mundo entero, ¿sí? Es como una libertad, es como que tú buscas libertad, eh, a ver, voy a decir algo que no me gusta mucho, pero es lo que siento. Es como una libertad para ser aprobado por tu clan, ¿sí? Por tu linaje. ¿Qué tiene que ver esto? Es como que tienes ganas de rebelarte contra una situación X. Quieres dejar algo, pero lo quieres hacer en el buen sentido, o sea, puede ser un trabajo que quieres liberarte de algo y cerrar un ciclo, puede ser una pareja, también tienes otros proyectos y proyectos que tienen que ver con tu misión de vida. ¿Cuál es tu misión de vida, ser divino? ¿Cómo encuentras tú una misión de vida? Bueno, yo te voy a dar un consejito bien cortito. La misión de vida o la misión o tu propósito de vida, mejor que misión, misión no, propósito. Tu propósito de vida, en este caso, que estoy viendo como que buscas algo, te aferras a algo, no, te aferras no, o sea, te liberas de algo para encontrar, superarte a ti misma y a tu clan y a tu linaje, ¿sí? Tu propósito de vida tiene que ver con aquello que tú disfrutas en la vida. Como, por ejemplo, piensa qué es lo que tú haces en el día a día, o en un fin de semana o una cuestión, que a ti se te pasan las horas volando. Entonces, ahí es tu propósito de vida. Enfócate ahí. Por ejemplo, a mí me encanta leer. Yo puedo pasar con una novela y me paso dos días, 24 horas, que ni como, porque me encanta leer. Cualquier libro, agarro. Entonces, terminé siendo escritora, ¿sí? Por ahí va el tema. Tu propósito de vida tiene que ver con buscar una libertad en alguna situación que tiene que ser con que tú seas genuino, genuina. Ser quien eres. Acá hay una persona que quiere ser libre y ser quien es. O también habla de sueños, ¿sí? Vamos a ver. O también tiene que ver con familia. Vamos a ver qué más tenemos acá. Ese es el primer mensaje. Continúa. Gracias. As de espada, la conciencia, el despertar espiritual, la claridad mental, viene todo por ese lado, ¿sí? Y un caballero de bastos, que en este caso, en el Oshosen, habla de despacio. Pero el caballero de bastos de despacio no tiene mucho. Es más bien que le gusta la aventura, ¿sí? Le gusta y le gusta hacer cosas impensadas. O quizá, o va, o quizá aquí o aquí con este rey de bastos, lo que pienso yo es que vas a descubrir cosas nuevas, ¿sí? Porque sí, porque cuando una persona está con una energía de libertad, de renacimiento, de búsqueda, de búsqueda de información, y no solamente información del mundo, sino como te dije yo, con tus antepasados, con regresiones de vidas pasadas también, ¿sí? Con regresiones. Ojo, las regresiones de vidas pasadas solamente en casos de necesidad por salud, por traumas que no te permiten seguir hacia adelante, ¿sí? Aquí tú vas a cortar con algún trauma, literal, o vas a comunicarle al mundo, no muy rápido, pero le vas a comunicar al mundo y con inteligencia, esta necesidad que tienes tú de libertad o de hacer cosas nuevas, de cambios, ¿sí? Y de, literalmente, de cambiar algo, de transformar desde, sí, ok, de transformar las cosas desde el impulso, porque tenemos al rey de bastos. Al rey de bastos, los bastos, las varas, hablan de movimiento y de acción rápidas, ¿sí? Y el rey de bastos aquí, la energía de este rey de bastos, va a ser que más adelante tú tomes más valentía, más coraje para cortar con algo que no te corresponde, soltar, o tiene que ver con familia, sí. Acá, al tener toda esta familia aquí, quiero que observes esta carta, ser divino, habla de mamá, papá, hermanos, parientes, entorno, comunidades, sí, comunidades de todo tipo. Muy bien, vamos a buscar el tarot para ver qué nos depara con el tarot. Clarifícame, por favor, gracias, no me pedí nada, nueve de bastos, nueve de bastos, ok, a ver qué significa ese nueve de bastos, de qué me estás hablando. Hay como una necesidad de planificar, ¿sí? Y la templanza, mira qué belleza de tarot. Sí, hay como una necesidad de espera, ¿sí? Como que estás un poquito preocupada o preocupada de cómo van a reaccionar las demás personas, ¿sí? Con algo que tú tienes que clarificar, ¿sí? O puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero, pero tiene que ver con algo que va a afectar, algo que va a afectar, a ver, déjame ver. Ay, sí, acá hay un miedo a no ser aceptado en algún lugar, o miedo a ser rechazado, ¿por qué? Sin embargo, déjame decirte que esto no va a pasar, ¿sí? En la templanza acá que está predominando con la carta del mundo, que son los arcanos mayores, y la carta de la luna, ¿sí? Hay muchas cosas ocultas que va a salir a la luz, ¡caramba! Vas a tomar la iniciativa, sí, hecho. Clarifícame la luna, clarifícame las vidas pasadas, ¿qué es lo que va a salir a la luz? ¿Qué es lo que va a salir a la luz? Gracias, necesito ver qué es lo que va a salir a la luz. El armitaño, mira, es como, es como que tienes ganas de, bueno, el armitaño, virgo presente, es como que quieres tu espacio, quieres tu reconocimiento, quieres tu iluminación, quieres tu búsqueda personal, quieres tener tus tiempos de meditación. El armitaño habla de autenticidad, habla de ser genuino contigo mismo, ¿sí? Tú vas a estar en una etapa en que vas a estar buscando estar más solo, ¿sí? No quiero decir que estés desconfiada o desconfiado, pero sí, hay un poco de desconfianza aquí, ¿sí? Ya vamos a hablar de amor, vamos a empezar, vamos, quiero saber qué es el haz de espadas. No te vas a equivocar, ser divino, ¿sí? Porque veo que tienes como temor a cometer ese error, como temor a equivocarte. Ahora, ¿cómo hago para saber si no me voy a equivocar? Bueno, el armitaño es una energía que te obliga a pensar mucho, vas a pensar mucho, pero vas a pensar desde los pros y los contras, ¿sí? Es como, vas a pesar pros y contras, errores y aciertos, y así uno va aprendiendo. Sí, lo que pasa es que abajo del mazo tengo el 10 de espadas. Hay algo que te duele mucho, pero eso que te está doliendo ya está terminando. La estrella, sí, has puesto mucho esfuerzo para eso, ¿sí? Has trabajado mucho. Lo que viene va a ser como un bálsamo en tu vida, ¿sí? Va a ser como un alivio. No sé qué es, ser divino, tú sabrás. Puede ser que te has discutido con tu pareja y estés en esa situación de pensar. Puede ser que tengas un jefe que no lo soportas y estás ahí sin saber qué hacer. Bueno, lo que vas a hacer, lo que va, o sea, básicamente lo que vas a tener claridad, básicamente con este 3 de copas, mira qué hermosas las chicas ahí disfrutando. Vas a entender que hay cosas importantes que tú te lo estás perdiendo. Por ejemplo, vas a empezar a ser más sociable, a disfrutar más de las compañías de las personas sin tanta desconfianza o las personas te van a buscar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás como iluminado o iluminada, ¿sí, ser divino? Estás con claridad mental, estás con despertar de conciencia. Entonces las personas te van a buscar y te van a buscar y te van a buscar. Clarifícame el caballero de bastos. ¿Por qué despacito? Cuando yo veo que la cosa acá no va a ser tan despacito. Paje de espadas y reina de copas. Muy bien. Acá tenemos dos personas. Vamos a ver quiénes son estas personas. Estas personas, la reina de copas es una persona, te voy a dar características, es una persona muy amable que emocionalmente dulce, una persona dulce que pone el amor como prioridad en su vida. Y el paje de espadas es una persona que es muy estudioso, muy inteligente, que generalmente está pensando estratégicamente situaciones, cómo hacer situaciones o estudiando algo o estás estudiando algo, ser divino, que te va a traer mucha emoción, te va a emocionar mucho. O también, otra opción para algunos, tiene que ver con encontrar tu espacio en el mundo. Mira lo que te estoy diciendo. Tú estás buscando y encontrando y lo vas a encontrar, porque aquí estás tomando decisiones, vas a encontrar tu lugar en el mundo. Felicidades, 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 porque encontrar el lugar en el mundo es creo que es lo principal en la función de un ser divino. Tú estás en ese camino. Ahora, yo sé que te ha costado salir de donde saliste. Te ha costado sudor, lágrimas y mucha incertidumbre, pero aquí estás saliendo, tomaste decisiones con la carta del mundo, cerraste ciclos, observaste la comunidad, ya no te importa qué opine el otro, porque no tiene que importarte. Y si todavía te importa, con este haz de espada tú cortas, sí, cortas, y mira cómo vas a estar estudiando algo, disfrutando con nuevas amigas. Hay mucho amor aquí en el futuro para ti. Vamos a hablar de amor ahora. Tu personita especial, si eres soltero, casado, divorciado, viudo, no importa. Tú aplícalo, porque son lecturas generales, ser divino, por favor. Eso es básico, ¿sí? Yo simplemente hago opciones de lo que estoy leyendo para que ustedes tengan un mensaje. El emperador. Digo, voy a hablar de amor y me sale el emperador. Si estás soltero o soltera, aquí llega una persona. ¡Wow! Un emperador, nada menos y nada más que un emperador, ¿eh? Voy a poner arriba así, para que no se mezclen las cartas. Sí, lo ves. Este emperador, interesante, este emperador, para muchos de ustedes, va a ser como el guía, un guía para ustedes, pero puede ser tu pareja. Es como tu apoyo, ¿sí? Es el que te va a apoyar en esta decisión tuya de terminar algo y de comenzar algo nuevo o de estudiar algo. A ver acá. Sí, mira cómo trabaja, ¿sí? Esta persona le gusta mucho, le gusta mucho, tiene un carácter, tiene mucho carácter y le gusta mucho tener seguridad económica. Clarifícame este emperador. Si eres soltero o soltera, aquí esta persona va a aparecer en un momento, es como, va a aparecer en un momento menos imaginable, ¿sí? Te va a hablar, directamente te va a hablar porque el emperador no se calla, se va a sentir atraído por ti, ser divino. Probablemente tiene que ver contigo de otras vidas, haciendo escalerita. Esta persona viene de otras vidas, almas gemelas, almas afines. Aries presente, Virgo presente, Acuario presente, clarifícame, ¿qué siente ese emperador por mi ser divino? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Paula, la suma sacerdotisa. Sí. Una belleza. Miren, me quedé impresionada por esta gitana y con su conocimientos. Saben que me encanta el pueblo gitano. Bueno, esta persona básicamente quiere disfrutar la vida contigo, ¿sí? Tengo el sol y la suma sacerdotisa, pero esta persona, la suma sacerdotisa y el emperador juntos acá es mucha, mucho carácter, ¿sí? Tiene mucho, es muy decidido o decidida, o sea, no es una persona que la puedan manipular, no, acá no es una persona que la van a manipular ni que se, puede ser que se direccione a través de impulsos, pero no, no lo veo, porque con la suma sacerdotisa aquí tengo mucho, mucha mansedumbre, ¿sí? Mucha sabiduría. Es una persona que probablemente, yo te había dicho que puede ser un mentor, puede ser tu apoyo como pareja, es una persona probablemente que le guste todo lo que tenga que ver con lo esotérico, ¿sí? Te va a ayudar para desplegar alas para volar, esta persona te va a apoyar en lo que tú quieras hacer o estudiar o cambiar de trabajo o de celebrar la vida, esta persona viene a eso. Quiero preguntar ¿qué siente? Porque no me sale. Siente, no es una persona posesiva, aquí no veo que sea posesivo porque yo sé que el emperador es posesivo, no se preocupen, pero con la suma sacerdotisa es como que está maduro, es como cuando yo digo una persona que ya está en otro nivel evolutivo y ya entendió o está en proceso de entender que las cosas tienen que hacerse diferentes. ¿Qué siente? ¿O qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser con este sentimiento? El carro increíble, el carro y una sensación de avance, miren cómo va a venir en esa moto ahí volando. Esta persona lo que siente, si están separados, que puede ser, puede ser, pero no creo, acá no me marca que estén en contacto cero, bueno, sí, con el mundo abajo tengo, tengo, sí, sí, tengo energías de que pueden estar separados en contacto cero o viviendo uno lejos del otro. Si es así, esta persona avanza contigo, se encuentra contigo, viene hasta tu casa, toma su locomoción y va a contactar contigo. Es una persona, el carro y la suma sacerdotisa ahí es casi que la justicia, libra presente. Es una persona que no le va a costar en este momento tomar decisiones, no le va a costar, no piensa, no le va a costar. Quiero saber qué vas a hacer tú. No veo que sea una persona del pasado, ¿sí? Puede ser una persona que ya tengas un vínculo o que hayas conocido. La sensación que tengo acá que es una persona que no está apresurada para lanzarse en grandes amores, ¿sí? Es una persona que probablemente tenga más intereses en otras cosas, está más interesado en otras circunstancias de su vida. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, tú vas a ponerte en posición de colgado, vas a parar un poco y vas a esperar, aquí es el mundo nuevamente. Si puede ser, por eso te digo que puede ser una persona que esté chateando en internet, es un dos de bastos, ¿sí? Alguien, son dos personas en lugares diferentes del mundo. Con la carta del colgado, o tienes intención de hacer algún sacrificio, porque tienes aquí la familia, tienes ganas de familia, tienes ganas, tienes ganas y tienes el coraje de hacer algún sacrificio. Por ejemplo, hablo de sacrificio entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, lanzarte en su búsqueda, contarle tus planes, no lo vas a hacer muy rápido, por eso esta carta del despacito. Tu energía está como lenta, ¿sí? Como la energía del colgado. El colgado es una energía, ser divino, que no toma las cosas por impulso. No, no lo vas a tomar por impulso, lo vas a pensar. Sí, lo vas a pensar, ¿por qué? Porque hay muchas necesidades de libertad. ¿Te acuerdas que cuando empezamos tu lectura te dije que estás buscando un lugar en el mundo que te pertenece? Bueno, es como que no tienes ganas en este momento de perder, digamos, de perder libertad. no lo vas a perder porque esta relación viene muy moderada o muy equilibrada. Es una relación equilibrada porque como te dije, este emperador ya viene maduro, ya aprendió lesiones, ¿sí? Yo sé que estás media desconfiada o medio desconfiado ahí con ese colgado. Voy a preguntar sobre el colgado. ¿Por qué la energía del colgado en mi ser divino? Gracias. El número uno. La duda tuya o la desconfianza que tienes es que esta persona venga a tu encuentro, ¿sí? Que esta persona tenga el coraje de asumir lo que siente o que esta persona tengo el viaje, la torre y el regreso, el carro, pero esta persona va a venir. Esta persona va a venir. Acá tengo otro movimiento. Ahora, probablemente debe cancelar situaciones previas en su vida, ¿sí? La torre y la casa. La torre y la casa o tiene algo que lo atrapa en su casa o tiene un trabajo muy porque la torre acá en el Lenormand también me habla de instituciones, ¿sí? O esta persona como puede ser una persona de mucho nivel social porque es un emperador, chicos. Entonces, aquí habla de que si quiere pero está un poquito claro y eso es lo que te tiene a ti ahí en la cuestión de decir bueno, ¿y para cuándo? Entonces, va, esto va, viene bien. Hablando de amor, esto viene bien. Viene lento. Viene lento, sí, pero viene lindo. Así que no te preocupes. Disfruta el momento. Tú vas a disfrutar el momento, ¿sí? Mira cómo vas a disfrutar. Probablemente estés pensando en viajar o estés con ganas de hacer una salida con amigos o con tus, a alguien así. Acá debes hacer genuino contigo misma, sí, ser divino. Debes, debes ser muy, muy original o espontáneo contigo mismo. Ego del miedo. Ojo con el miedo, eh, ojo con el miedo. Mira, aquí está. No puede ser más sincronizada esta lectura. El miedo y la libertad es lo que te vengo diciendo. Vamos a dejar la palabra ego. Acá hay un miedo a ser libre. A veces las personas tenemos ese miedo porque no sabemos qué hacer con tanta libertad. Si este es tu caso, literal, déjame decirte que vas a tener tiempos hermosos, disfrutables, inimaginables, en libertad. si tienes pareja, necesitas un poco de espacios libres con el ermitaño para dedicarte a lo tuyo, a tu propósito de vida, a eso que a ti te gusta tanto hacer. Tengo estos dados que voy a moverlos para ver signos. Yo nunca hablo de signos, pero por eso los compré. Vamos a ver signos. Capricornio. Muy bien. Capricornio. No, Aries. Aries. Capricornio. Capricornio nuevamente y Sagitario. Mucho Capricornio aquí, eh. Mucha energía de Capricornio en tu lectura. Capricornio me gusta porque Capricornio es una energía que habla de decisión, de ambición, de búsqueda, de coraje, ¿sí? La energía de Capricornio es una energía que yo sé que es media complicada en el sentido de que no sabe muy bien cómo hacer los cambios. Le cuesta, es lento, por eso sale la carta lento. Pero a ver, ser divino, si te está costando los cambios, tómalo con paciencia, disfrútalo como ese tres de copas y disfruta el proceso, literalmente disfruta el proceso. No te vas a equivocar si sigues tu intuición y no tengas miedo, el miedo te paraliza, sal de ahí. Estoy mezclando tus cartas porque vamos a hacer lo que yo digo, una síntesis de tu lectura y después vamos a hacer, eh, a ver cuánto tengo, mmm, vamos a hacer rápidamente entonces. una síntesis, primera carta, el emperador, aquí vamos a hablar del amor, sí, literalmente acá hay un emperador que se quiere dar a conocer, quiere que, o puede ser una amiga, un amigo, una amiga que es una persona que se dedica mucho a tener, eh, las condiciones económicas estables, sí, acá hay una persona que le gusta la buena vida, le gusta la buena ropa, le gusta las cosas de marca, el emperador en esta energía, en esta lectura, está predominando, puede ser tú, puede ser una lectura que esté hablando a ti también, estás buscando empoderarte, sí, detener el liderazgo, la libertad y el liderazgo de gobernar tus propias decisiones, el emperador a nadie lo manda, el emperador jamás nadie le dice que tiene que hacer, el emperador sabe lo que tiene que hacer y si se equivoca lo vuelve a intentar, o sea, el emperador no tiene timidez alguna, ahí está, wow, el emperador y la suma de los tardotis, acá hay como una unión bastante desigual, por decir así, hay una persona que es un poquito incrédula y hay una otra persona que es muy espiritual, si resuena para ti, va, bueno, esa pareja o esa relación viene a viene a completar, viene a completar algo con mucha paciencia, han tenido mucha paciencia ambos, ok, y esa relación o esta pareja o esta vida tuya comienza a avanzar para tener claridad mental, entendimientos, avanza, ser divino, avanza para entender entendimiento, tomar planes, decisiones, es un dos de bastos, pero empiezas a planificar tus próximos pasos, ay, qué bonito, empiezas a planificar tus pasos, pero desde la, desde orientación, desde el amor, desde la ternura, sí, desde el comprender al otro, desde comprender tus necesidades y comprender las necesidades del otro, pero ahí a ser como un, una cuestión en conjunto, el miedo, el miedo a la libertad, literal, el miedo a la libertad, no, no te va a dejar, no te vas a dejar apabullar por ese miedo, si es el sol, vas a salir a brillar, vas a brillar y punto, vas a terminar el mundo, vas a terminar con las situaciones que no quieres, no vas a tener problema, vas a cortar paje de espadas, vas a cortar con lo que no te conviene, pero lo vas a hacer desde la inteligencia, ser divino, vas a planificar, lo vas a hablar, vas a comunicarte y vas a hablar, si aquí hay un diálogo, vas a hablar con personas y no con una, puede ser con muchas, la nueva visión, aquí tú te levantas, después que tú hables, que pongas las cosas en claro, tú te levantas a disfrutar de la vida, a sonreír, a cantar, a bailar, a disfrutar, a tener esa energía positiva, también buscar tu propio entendimiento, tu propia iluminación desde la lentitud, no te vas a apurar, no vas a salir como caballo desbocado, no, vas a tomar las cosas con calma, me gusta, la carta de la luna me dice que hay algo que tú vas a tener que hablar con alguien familiar, sí, alguien familiar porque es como que hace mucho tiempo que lo tienen como, o tú, ser divino, como que lo tiene atragantado en la garganta, sí, hay algo que tienes que hablar con el ermitaño que viene desde hace mucho tiempo, alguien con la familia, lo tienes que soltar, lo tienes que perdonar y lo tienes que sacar hacia afuera, la desconfianza, uf, la desconfianza te va a ir a hacer las cosas lentos, te va a poner como prudencia, vas a ser muy prudente, muy, muy prudente, eso me gusta, me gusta porque a mí me gustan las personas prudentes que no andan haciendo cosas porque si no más, vamos a buscar ahora tres energías de tu vida pasada, presente y futuro, si no crees en las vidas pasadas simplemente lo aplicas a tu niñez, tu adolescencia y tu vida adulta, la madre, me encanta la energía de la madre, es una energía de protección, de cuidado, de sentirte acogido, puede ser que hayas tenido una infancia donde te sentiste acogido a pesar de los problemas, la granja, te encanta la naturaleza, los animales, las mascotas y por último los barcos, probablemente te guste mucho viajar o te guste todo lo que tiene que ver con el océano, es todo literal, ahora vamos a buscar tus energías que las tengo por acá, voy a sacar estas dos cartas porque son muy grandes y vamos a ver qué te quiere decir esta lectura de vidas pasadas, esta lectura de vidas pasadas es muy cortita porque no me da, hablando de vidas pasadas me sale vida pasada, muy gracioso, bueno, la madre y las vidas pasadas, te acuerdas que te dije que vienes en esta vida como a buscar libertad, como a, o estás en un momento en que buscas salir y ser genuino, ser genuina, buscar tus sueños, ¿sí? aquí en tu vida pasada hubo mucha familia, mucha familia, mucho linaje, clarifícame eso, clarifícame, no veo que haya sido maltratado como niño o haya sido una mala madre, no, en la carta del mundo, la conclusión, ¿qué es lo que no quedó concluido en esa vida pasada? hay algo que no quedó concluido, que no se, no cerró, quedó pendiente, ¿qué es lo que quedó pendiente? eso es lo que me interesa saber, la comunicación, haz de espadas, yo te dije, ¿no? que en esta vida quieres comunicar, hablar, decir algo, en tu vida pasada no pudiste comunicar algo que vayas a saber que fue, tiene que ver con la familia, repito con la familia y dale con la familia pero me sigue diciendo el linaje, es como que en esta vida vienes a sanar un linaje poderoso, ¿sí? clarifícame la naturaleza en la vida presente, gracias, la templanza y el nueve de bastos, bueno, en esta vida tú vas a encontrar un equilibrio, ¿sí? es una persona que tiene, estás con los ojos cerrados, es una persona que tiene luz, ¿sí? tiene luz, tiene aceptación de sí misma, ¿sí? tiene este arco iris que habla de felicidad, es una persona que está buscando su propio camino feliz y su propio camino feliz aquí está en ser nosotros mismos, esa es la paz, la paz interior es ser tú mismo, porque tienes como una pelea o una o una desconfianza con alguien, voy a preguntar ¿con quién? ¿con quién tienes tanta desconfianza ser divino? clarifícame ¿con quién? es como que le tienes desconfianza o te pones en defensiva, ¿sí? es como como si, doy un paso pero cuidando, si prudente quiero saber a dónde tienes tanta desconfianza clarifícame ese nueve de bastos estás como cuidando lo que lograste está perfecto cuidando lo que hay desconfianza en el amor mira tú que es casi en el final de la lectura tú desconfías del amor o no crees en el amor o estás en esa cuestión de duda muy bien ahora vamos a buscar un consejo para eso, ¿sí? clarifícame el barco futura de tu vida futura o tu futuro en esta vida ¿sí? tú lo aplicas como te resuene a tu realidad clarifícame el barco en mi caso me encantaría viajar por el mundo yo si veo el barco así como una lectura para mí se me aplica así dedo a dedo el mundo ¿qué dije yo? ¿qué te gusta viajar por el mundo? literal para algunos puede ser que viajen por trabajo por placer que les guste salir de vacaciones que les guste también todo lo que tiene que ver con el transporte el avión el barco todo lo que tiene que ver con el mundo o comunicaciones hacia el mundo ¿se acuerdan que tengo el mundo acá? el mundo acá hay mucho mundo el mundo es una energía de mucha expansión es como que sea lo que ustedes hagan o trabajen o expresen va a afectar a más de una persona más de una familia clarifícame el mundo no clarifícame la vida futura ok las cosas no van a darse rápido te vuelvo a repetir vas a tratar de de que no vuelvas a cometer los mismos errores si se trata de un amor ser divino vas a tratar de que esa relación romántica no te vuelva a defraudar y si te defrauda vas a ser divino te levantas te curas las rodillas te sanas haces el proceso y tomas lo que aprendes en una relación porque las relaciones románticas vienen a tu vida para enseñarte algo y no adelanta aferrarte y aferrarte porque de nada sirve si no te no no veo que te aferres a nada tú estás en posición de buscar libertad y buscar tus propias perspectivas de vida y tus propios caminos y una cosa así una cosa grande de expansión muy grande un mensaje por favor de los ángeles analiza tu relación oh my god analiza tu relación hay como dos manos vamos a leer identifica una dinámica o un componente de una relación cercana que sea vital para tu salud emocional y física este análisis es especialmente importante cuando estás inmersa en un proceso curativo y una relación en particular te causa estrés por eso quieres libertad hay una relación que te cause mucho estrés tiene que ver con familia si tu relación es una si es una unión sana celébralo tu objetivo es que hoy que tu relación forme parte de tu calidad de vida que tu relación puede ser una amiga que te está complicando y rompiendo el coco así como un pájaro loco no veo chisme pero estás muy a la defensiva defensiva te estás cuidando mucho y quieres comunicar algo comunica sardivino comunica y expresa porque las cosas que uno se reprime luego se somatiza ahora sí